Te juro que es verde la cara y mi alma se enciende Y sacas al sol las pestañas y el mundo florece Dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge Tienes la risa más fresca de todas las fuentes Eres el timbre del nido de mis gorriones Hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones Eres el rayo de mayo mis letras tus crevas cantando en el coche Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe Tienes verdades abrazos que abajan ciudades Tienes un beso de arroz y de leche en el valle Y dices que vienes de Marte y vas a regresar vamos que te irás Pero es que a veces tan solo a veces lo que estás haciendo es lo que parece A veces parece que te hayas marchado ya Mierda Mierda Mi dama valiente se peina La trenza cojo las sirenas Y rema en la arena si quieres Mierda Ay mierda Tus labios de menta te quedan Mejor con los míos y muerden Mejor tus sonrisas y muerden Ay mierda Las cuerdas de cuando empezaron los amaneces Siento que la madrugada nos hizo más fuertes Y luego la charla tranquila entre gotas Las migas hicieron su parte Luego se juntan las sillas, las voces se duermen Y siento las lágrimas caen pero no tienen nombre Y creo que tu confusión te la quito en un baile En eso consiste la libertad En no renunciar y entregarte más Tú a mí me gustas tan como eres Si a ti te pasa lo mismo y quieres Nos vamos pa'lante y llegamos hasta el final Mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como las cideras Y reman la arena si quieres ¡Ay, mi hembra! Tus labios de menta te quedan Mejor con los míos si mueras Mejor tu sonrisa si mueres ¡Ay, mi hembra! 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 Mejor con los míos si muera Mejor tu sonrisa si mueres ¡Ay, mi hembra! ¡Ay, mi hembra!